Oye Carlitos Cerveza, ¿cuántos días trabajaste tú? Yo trabajé toda la quincena completa y sin perder ni un día. Oye Carlitos, esta quincena yo solamente trabajé tres días. ¿Será que me puedes emprestar plata ahí? No, yo a ti no te presto plata porque tú eres muy mala paga. Además el patrón ya viene por ahí y ya va a pagar. ¿Dónde está la gente que ya llegó el pago? Patrón, aquí estoy yo. Ajá, ¿cuál es su nombre? Carlitos Cerveza. A usted le llegó un millón de pesos. Ay papá. ¿Cuál es su nombre? ¿Quién, yo? Sí, ¿quién más? ¿Usted, cuál es su nombre? Mierda, yo nada más que trabajé tres días. ¿Cómo? ¿Cuál es la falta de respeto pues? ¿Usted es José Polo? Sí, sí, ese mismo es. Ah, ok, usted fue el mejor trabajador del mes. Por trabajar horas extras se le van a cancelar dos millones de pesos. ¿Y dónde están los demás? Patrón, aquí estoy. Ah, usted fue el que menos trabajó. Venga para pagarle. ¿Cómo así patrón? Si yo fui el que más trabajé. Hasta horas extras hice. Ajá, ¿y cómo se llama usted? Yo soy José Polo. Si yo le acabo de pagar a José Polo. Usted no es Deiner, es el único que me hace falta en la lista. ¿Y usted qué hizo patrón? Un... ¡Deiner! ¡Deiner!